Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Son las 11 de la noche con 6 minutos de este día miércoles 18 de marzo del año 2015 Nos encontramos en el auditorio número 1 de la ciudad de Cochabamba, Bolivia Y junto a nosotros se encuentra nuestro hermano que también quiere testificar acerca de lo cual ha podido recibir ya en este tercer capítulo de profecía bíblica del tiempo del fin A través de nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa Amado hermano tu nombre completo por favor y adelante hermano comparta con todo el pueblo que ha podido recibir en esta noche Que Dios los bendiga todo el pueblo del Señor en esta noche Verdaderamente esta noche ha sido con mucha bendición esta noche Sin duda los que han estado hoy y los que han estado los días también anteriores Seguramente han podido nutrirse, alimentarse Aquello que sin duda muchos tenían todavía dudas respecto a esta parte de la profecía bíblica de la última semana Sin embargo hay unos detalles que el pastor hoy los ha vuelto a certificar La ley de la repetición es algún detalle muy importante para poder exactamente entender que todo esto que ya nos está mostrando justamente lo que estaba profetizado por el profeta Daniel Esto ya había sido dado en la antigüedad Desde el principio justamente cuando Nabucodonosor entró por primera vez justamente para poder invadir Esto que ya por el profeta Jeremia estaba inclusive ya profetizado justamente de los 70 años De desolación que iba a darse para el pueblo judío Esto nos hace notar de que secuencialmente la historia va repitiendo una tras otra Y es un dato muy preciso que no puede variar Porque tenemos un Dios tan preciso, exacto De tal manera de que todo aquello que había profetizado ya nuestro pastor Con relación a la medida del tiempo Hoy se vuelve para aquellos que estaban todavía en la nebulosa De la incertidumbre de que será o no será Hoy se ha aclarado Y sin duda para mí, datos que yo le seré honesto Yo lo había estudiado al detalle la semana 70 Pero había detalles que realmente faltaban Que podían, tenía que engranar Y no sabía cómo buscarlos porque a veces las preguntaba algún otro hermano Pero decía el Señor yo necesito, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? Y llegó esto Para mí fue una gran bendición Porque no va a haber excusa ya para mí Delante del Señor Para poder salir ahora Sí, a decir De que verdaderamente Hay un día de que el Señor va a llevarse Aquellos que se preparen, hermana Amén, hermano Y es hermoso poder entender la palabra profética Pero como el apóstol Juan lo declaraba Que cuando entendemos realmente Se amarga el vientre Se amarga el espíritu Sabiendo que lo que viene Y está por venir es algo terrible, hermano Sí, mire, hermana Si bien yo lo he recibido con mucho gozo Y hoy lo decía el pastor Uno lo puede recibir y se alegra Y me venía inmediatamente Haciendo una comparación con este fruto Del que tenemos aquí en la tierra Que es la ciruela Cuando lo pruebas es dulce Pero al final es amarga Yo podía ver Si bien yo lo sé Pero y qué de mis hijos Y qué de los parientes que tengo Que no los conocen Decía yo Aún en el entorno del más cercano De mi familia Decía Señor No he trabajado nada con ellos Yo sé Señor Pero y ellos Y realmente venía Esa parte amarga, hermana En mi vida Amén Amén Y esto es verdad Amado hermano Más ahora Sabiendo todos estos detalles Hermano Vamos a poder también Compartir con ese pueblo ¿Verdad? Amén La palabra es clara El juicio entra primeramente Por casa Y la palabra dice Que también Que nadie se va a poder Justificar delante del Señor Y muchas veces El pastor nos ha repetido Qué tan grato va a ser Cuando tú te vayas solo Y se queden tus hijos Tus familiares Aquí en esta tierra Verdaderamente Eso va a ser trágico Decía el pastor Y sin duda que sí Yo Ahora Con este seminario Verdaderamente Has removido Las más O sea Las estructuras más profundas De mi ser Para poder Ahora sí Realmente Primero Hacerlo en casa Esto que sí Y luego Como dice el pastor Estar en las calles Justamente A voz en cual Para testimonio O para que Muchos de ellos Verdadmente Se acerquen Al Señor Amén hermano Dios te bendiga Mucho Muchas gracias Por su testimonio Testimonios De amor y de poder Del amor bendito De Jesús De Nazaret Por medio De la predicación De su siervo Ricardo Claure Peñalosa B Y Co Qu 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 V